¡Hola niños Nazares! Hoy os enseño a hacer esta bolsa de tera para lo que queráis. Mi motivación fue encontrarme un post de vivir sin plástico en Instagram. Os dejo toda la información abajo. En dicho post decía, ¿por qué comprar el pan en una bolsa de papel si cuando llega a casa va directa a la basura? Y es que no solo hay que estar concienciados con el plástico, sino también con cualquier residuo que podamos generar. Así que comencemos. Utilizaremos dos trozos de tela rectangulares y dos tiras. Las medidas sinceramente, como podéis hacerlo para lo que queráis, pues las que necesitéis. Primero voy a rematar los bordes. Este paso podéis pasarlo si queréis, aunque va a quedar una bolsa muchísimo más refinada. Hago un dobladillo, lo sujeto con alfileres y lo paso a máquina. Con las tiras, que serán las asas, vamos a hacer lo mismo, pero a ambos lados. Y también lo vamos a pasar por la máquina. Una vez hecho esto, vamos a enfrentar las dos caras buenas de la bolsa. Solo tenemos que coser los otros tres lados, dejando el de los bordes que hemos hecho antes abierto. Un truquito para no tener que estar cambiando la tela de lado, es levantar el pisatela, girarla y volver a agacharlo. Así podremos seguir cosiendo sin tener que levantarlo y cerrarlo mil veces. Siempre vamos a rematar los bordes para que nos dure tres vidas o más la bolsa. Los tirantes los podéis dejar así, pero yo he preferido rematarlos, porque aunque queden más finitos, así van a ser muchísimo más seguros. Y ya hemos acabado. Solo queda darle la vuelta a la bolsa. Y ponerle los tirantes. Centrándolos bien. Y cosiéndolos, rematándolos muy, muy, muy bien. Y... Os dejo la página de vivir sin plástico abajo en la caja de información, para ver si poco a poco nos concienciamos todos de que hay que cuidar el planeta o si no, se acabó. Espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.